En este videoblog quiero compartiros una buena noticia. He dejado el azúcar y por ahora lo llevo muy bien y creo que va a ser para toda mi vida. Esto es, llevaba mucho tiempo planteándome que el azúcar no trae nada bueno, cada vez más estudios científicos está comentando precisamente en ese tema. He dejado completamente el azúcar blanca, azúcar morena, no estoy usando edulcorantes artificiales porque ya que me pongo, me pongo de verdad. Lo que peor he llevado ha sido abandonar el colacao, tiene una cantidad de azúcar absolutamente increíble y los efectos están siendo muy positivos, no he tenido prácticamente adicción por haber abandonado, no ha habido momentos secundarios indeseables y al contrario, lo llevo bastante bien, me siento bastante mejor de salud y de cuerpo y desde luego una decisión con la que me siento muy a gusto y muy contento y que mantendré para el resto de mi vida. Adiós al azúcar porque desde luego no es nada bueno para nuestra salud y a todos vosotros animo a que en la medida de lo posible toméis la misma decisión. Abandonemos el azúcar que no trae nada bueno. Un saludo y hasta la próxima.